Bueno, siempre lo he dicho, que mi máxima ilusión es terminar mi carrera en el Junior. Tuve la posibilidad hace poco, pero bueno, las cosas de Dios siempre tienen su momento. Dios no lo quiso así y hay que aceptar siempre su voluntad. Y la voluntad del Señor era que estuviera en este gran proyecto como lo es el Granada. Y acá estamos con la máxima ilusión, las máximas ganas y el deseo de aportar y de seguir creciendo juntos. Porque a pesar de que hay una edad, de que hay experiencia, cada día aprendo algo. Y estoy acá para seguir creciendo y para seguir aportando.